¿Viernes de corrupción? ¿Viernes de corrupción, Álvaro? Sí. Y aparte de la corrupción de Ávalo, Coldo, PSOE, y está acercándose ya a grandes miembros del gobierno, del gobierno de cuál? Del PSOE, que trataré en un vídeo aparte. Hoy, además, hoy vas a tener dos vídeos, hoy viernes dos vídeos. Te voy a contar qué es lo que está pasando con Puigdemont, porque el Tribunal Supremo, el más alto tribunal, recuerda que tenemos el constitucional, pero sólo para vulneraciones de derechos y para cuando una norma infringe un precepto constitucional, pues el tribunal más alto lo ha investigado o lo ha imputado por terrorismo. ¿Y qué quiere decir esto? Que, bueno, por unanimidad los jueces han dicho que lo van a investigar. ¿Y quién se ha opuesto? ¿Se va a oponer alguien? La fiscalía. Y un fiscal es un abogado, por así decirlo, que vela por el interés general del Estado. Es un cargo público que se saca por oposición y velan por el interés general del Estado. Cuando se comete un delito que tiene el carácter público, la fiscalía acusa. Y en este caso la fiscalía considera que no, que no hay... Vamos a poner esto así, que es más bonito, ¿no? Que no hay... que no se debería investigar. ¿Por qué? O por qué, por ejemplo, en el caso Coldo, cuando detienen a 20 personas que están implicadas en un delito o en varios delitos, malversación, cohecho, en estos delitos de corrupción pública, donde tanto dinero público se nos ha ido, ¿por qué? Pregunto yo. ¿La fiscalía no pide que se meta en prisión provisional y directamente piden que se deje en libertad? No lo entiendo. Pero bueno, vamos a contar. El Tribunal Supremo dicta un auto. Un auto no es un coche. Un auto es una resolución judicial. Ya saben la manía del derecho de ponerle nombre raro a todo. Podrían haber dicho resolución, pero no. Se les llama auto. Y en ese auto, ¿qué es lo que dicen? Pues bueno, que parece haber indicios de terrorismo, que se debe de investigar, que Puigdemont debe ser el autor intelectual de todo ello, porque el tipo de autoría no solo significa, pues, coger un cuchillo y matar a otra persona. Sí, soy autor de un homicidio. No. En este caso, hablamos de una autoría intelectual para programar todo esto. ¿Con qué fin? Pues con un terrorismo callejero. No nos olvidemos que el terrorismo no solo es poner bombas. El terrorismo es buscar esa disrupción y, en este caso, disrupción. Estado, crear el Estado de Cataluña y dividir el Estado español con el Estado de Cataluña. ¿A través de qué? ¿De canciones y de flores en los cañones de los policías? No, pues de la violencia extrema. ¿Violencia extrema, Álvaro? Sí, solo tenemos que ver los daños materiales que se causaron. Comercio, vehículos privados, papeleras, contenedores. ¡Ah, qué exagerado! Pero es que las papeleras y los contenedores los pago yo también. Y yo no quiero que rompan papeleras ni contenedores porque el gobierno va a tener que comprar papeleras y contenedores. Entonces, nos olvidamos no solo de los daños materiales. Tenemos daños de personas, policías, que ejercían su cargo como policías, que fueron llamados por el gobierno para que fueran allí a respetar la ley y que no se rompieran comercios, por ejemplo. Y les golpearon, les tiraron de todo, hasta motosierras le tiraron a uno y los policías fueron lesionados. Y algunos muy graves y algunos quedaron con discapacidades. Entonces, todo esto con un único fin, que es el crear el Estado catalán. Y esto es lo que se puede llamar como terrorismo callejero. Me sorprende a mí dos cosas. Uno, la primera, que el gobierno, en el caso Coldo, que le llaman caso Coldo, pero debería ser caso Ábalos, tú y yo lo sabemos muy bien. Pero bueno, los medios de comunicación, ya sabes, el cuarto poder legislativo, ejecutivo, judicial, medios de comunicación. Solo hay que ver quién paga ese medio de comunicación. Muchísimos millones de publicidad institucional. Es normal que no muerdas a la mano que te da de comer. Lógico, ¿no? Mal, debería ser muy malo, porque debería ser un periodismo. En la carrera de periodismo se estudia, objetivo, independiente, pero sabemos en los tiempos que estamos viviendo que no es así. Por eso está muy bien que tú tengas diferentes versiones y que si te dicen que es blanco, tú te lo cuestiones. Incluso yo, si yo te digo algo, pues cuestionatelo, que yo no te voy a querer engañar, pero bueno. Está bien, es uno de los preceptos de Buda. No creas lo que yo te digo. Toma tus propias decisiones, plantéatelo y cuestionatelo todo. ¿Y por qué me voy a Buda yo cuando estamos hablando de España? Pues bueno, porque soy así. Se me van... Empiezo a meterme por aquí y por allá. ¿Por qué en el Tribunal Supremo? Porque el tío está aforado. Hay 250.000 personas aforadas en España. El tío está aforado. No se le puede tocar. Si se le investiga, tiene que ser en el Tribunal Supremo. Como por ejemplo, Ábalos. Ábalos está aforado, por eso no deja su sillón. Cualquier otro ya hubiera dimitido. En los países nórdicos, un tío puso los cuernos a su mujer y dimitió. Porque dijo que si le ponía los cuernos a la mujer, pues entendía que fuera más fácil engañar al pueblo. Si engaña a la mujer que lleva con ella toda la vida, pues no le va a temblar la mano si engaña al pueblo. Y dimitió. ¿Cuántas dimisiones has visto? Bueno, sí, que Coldo deja su... Coldo. Ábalos deja uno de sus cargos que tenía. Recuerda que los políticos, no sale a la luz, pero los políticos tienen su cargo de político. Y después empiezan a meterse, ahí la palabra chiringuito, secretario de esto, vocal primero de esto, presidente de esto. Tan solo en el de donde estaba él, cobraba unos 1.500 euros de presidente de esa comisión. O sea, aparte, o sea, se forran esta gente. Se forran y encima nos corrompen. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Que Puigdemont ha salido ahí, pero con toda su cara y con todo su pelo. Y ha dicho que le da igual, que solo falta que le imputen una cuenta en Panamá. Bueno, para darte igual, igual tuviste que estar haciendo yoga tres semanas porque estuviste metido en un maletero. Así que muy igual no te va a dar. Para darte igual, estás muy empeñado en venirte para España cuando estás en Suiza comiendo chocolate. No lo sé. Solo sé que, por suerte, la justicia, que es y debe de ser independiente, y lo es en un 70%, por desgracia. Pero esperemos que vayamos a más y que todos estos casos que van saliendo nos ayuden a modificar ciertas leyes y a que sea un órgano más independiente. Por suerte, está dando los pasos. Se opone la Fiscalía General, se opone el gobierno. De hecho, es que el gobierno está quedando tan mal que ahora lo que te tiene que vender es que va a dar una amnistía a una persona investigada por terrorismo. A cambio de votos, porque sabemos todo por qué es, por tener poder político, ni más ni menos, por tener poder político. Y esto está haciendo mucho daño. Está haciendo daño a la sociedad, que ya más o menos cuestionaba un poco a los políticos, pero está haciendo daño a los votantes del PSOE del día de mañana. El PSOE se está quedando con una gran mancha. Vivimos en la era tecnológica. Si esto hubiera pasado hace muchos años, muchísimos, muchísimos años, bueno, pues queda por ahí, en algún periódico, en el tal. Pero es que todo esto queda retratado en un móvil. Solo tienes que meterte en Google y acceder. Y esto va a hacer mucho daño a los votantes del PSOE, sin duda. Ahora yo me pregunto, y bueno, muchos me preguntan, Álvaro, pero no entiendo, no entiendo si Puigdemont quería la amnistía y el gobierno le da una ley de amnistía, ¿por qué él vota que no? Pues porque necesita la carta del Monopoly. ¿Qué es la carta del Monopoly? Él, mira, méteme todos los delitos, que tengo miedo de que el Tribunal Supremo de buenas a primeras me meta otro delito y entonces sí, yo estaba amnistiado y tal, pero este delito es nuevo, es una nueva investigación y me enchironen y no me dejen meter en el maletero porque hay maletas dentro del maletero. Y es por eso por lo que ha votado que no a la ley de amnistía. Entonces él quiere una ley de amnistía completa, a la carta. Y el gobierno está intentando hacer malabares, en plan de a ver cómo lo encajo, cómo lo encajo por la convivencia, cómo lo encajo porque si no, estos no me van a votar y no es que no me va a votar nadie y no voy a sacar nadie y voy a tener un gobierno que no saca nada, ni presupuesto, ni saca leyes, ni saca nada. Saca leche. Y la gente, o más bien la UCO y ha juzgado de instrucción, se están empezando o están empezando a investigar cinco grandes contratos, cinco grandes contratos, que te los voy a contar ahora en otro vídeo, ¿vale? Así que nos vemos en otro vídeo o igual te lo he contado en un vídeo anterior, no lo sabemos. Por cierto, muchas gracias por suscribirte, por darle me gusta, por comentar, aunque sea cosas maravillosas o aunque sea, hola estoy aquí, me da igual porque al final alimentas el algoritmo de YouTube y YouTube dice, ah, este vídeo tiene comentarios, ah, este vídeo tiene me gusta y lo recomienda a otras personas a las que llego y les doy la bienvenida y vamos creciendo, creciendo y creciendo. Tengo un objetivo, estamos a 1 de mayo, viernes, 1 de mayo, correcto. Casi, casi la primavera. Quiero llegar a los 50.000 este mes. Sería la leche, 9.500 es lo que tenemos que conseguir este mes. Sería la mega leche, tendríamos que celebrarlo por todo lo alto, pero yo creo y confío que lo vamos a conseguir. ¿Ves? Tocando madera. Así que, si no has visto el vídeo anterior, pues bueno, pues te deseo un buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.